¿Qué onda México? ¿Qué onda mexicanos? Estaba pensando, bueno no pensando, más bien tratando de comprender las cosas, de las revelaciones, profecías o como quieran llamarle que me dio el Creador. Antes lo dudaba, hoy ya no me queda duda, porque antes lo dudaba más que nada por si era una cuestión de salud mental. Pero ya no tengo dudas. Entonces, con el tiempo, conforme va transcurriendo el tiempo, voy como que interpretando las señales, lo que viví, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en mi vida, en el día a día. Y es como cuando los religiosos leen la Biblia, que tienen que interpretar. Entonces, yo no soy una persona religiosa ni no quiero que lo vinculen con eso, porque es totalmente independiente. Yo no apruebo para nada la Biblia ni todo eso. Nada más ahorita hice una comparación, una comparativa de más o menos cómo es lo que yo tengo que hacer. Me queda claro lo que he dicho en el pasado, lo que he escrito, más bien no lo he dicho, lo que he escrito. Entonces, pero para que sea más o menos una idea, yo tengo que ir interpretando lo que es mi entorno, mi vida, el mundo, México. Y bueno, al punto que voy es que México, digamos que nuestro Creador, mi Creador, mi Dios, por así llamarlo, si quieren llamar de alguna manera, no Dios, sino otra vez comparando más o menos a los religiosos como son. Yo digo, yo digo, el Creador, pues ahora sí le dio, algunos podrían decir bendiciones a este país, a este lugar, a este país, porque tenemos todo, o sea, tenemos todo. Si te pones a ver, por ejemplo, tenemos el océano, tenemos el Golfo de este lado, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, todo ese de ese lado, y de este lado el Pacífico, y de este lado el Pacífico. Entonces, podemos ver salir el sol y podemos verlo ocultar. Pocos países en el mundo tienen eso. Y es estratégico, porque si tienes una guerra, por ejemplo, hacia acá, de este lado, o sea, Europa, pues tienes el Golfo para navegar. Si tienes del otro lado, tienes el Pacífico. Entonces, otros países así comunes, pues Estados Unidos, Honduras, Guatemala, y para la de contar, y pues ya en Europa, por ejemplo, pues Inglaterra, Francia, me parece, Italia. Pero no se compara, porque por ejemplo Italia, pues tiene que salir al mar, o sea, está dentro de una, o sea, tenemos como se llama, pero el caso es que está dentro, no está como México, que está mar abierto, por así decirlo. O sea, el Golfo, pues hace una cuna, ¿de qué lado? Una cuña, lo que viene siendo la parte Miami y eso, pero tiene salida, pues, estos pocos países en el mundo, a nivel mundial, tienen esa virtud, o esa característica, o ese privilegio. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, pues México tiene todo. Tiene todo, o sea, tenemos desierto, tenemos montañas, tenemos volcanes, tenemos pantanos, o sea, tenemos un montón de recursos que nuestro Creador nos bendició, nos bendijo con eso. O sea, a veces algunas religiones hablan de la tierra prometida, pues esta podría ser la tierra prometida, y estamos en ella, los mexicanos. Y si no, checa cuántos sistemas, ecosistemas naturales tenemos en México. O sea, dices, no, oye, pues este país tiene nieve, Chihuahua, Durango, acá hay nieve. Sí, tenemos desierto, oye, Israel, por allá, Arabia Saudita y todo, tenemos desierto. Tenemos montañas, pantanos, lagos. Sí, tenemos todo. Tenemos todo, pero no nos la creemos, o no nos han dicho, o nos mantienen en la ignorancia, por conveniencia a ciertas personas, ciertos poderes, ciertos países. Y no pensamos en eso, no reflexionamos. Pero tenemos todo, hasta petróleo, oro, plata, minerías, sector minero. Habrá otros países, otros países que tengan algo que nosotros no tengamos, pero son pocas cosas. Casi tenemos todo. Sí, porque, por ejemplo, te digo, si vi allá, oye, Arabia, nosotros tenemos acá, entonces el desierto, pues acá tenemos una desierto, ahí ves de aquel lado de Sonora. Sí, oye, que cada vez que tenemos nieve, pues acá también en Chihuahua, en Durango, cae nieve, en la alta montaña. No todos los países tienen volcanes, no todos los países tienen montañas. Y si tienen, sí, pero no tienen pantanos. Tienen selva, tienen jungla. Entonces, para empezar, debemos empezar a creer eso. Sí, yo sé que la conquista nos trajo un tipo de religión, un tipo de filosofía, y poco a poco llega gente que empieza a creer en el budismo, hay gente que empieza a creer en las vibras, porque alguien lo trajo, alguien lo expande. No sé, ahorita no he investigado de dónde vengan todas esas creencias, de que empieces a creer en las vibras, de sí, o sea, la armonía y la teoría, la, 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 ¿cómo se llama? La filosofía zen, que creo que viene de allá, del budismo. Entonces, yo lo he dicho, y lo he estrenado, y lo he escrito hace años, debemos de crear una propia religión, una que sea mexicana. No digo que los mayas, los aztecas, pues eso ya fue. Pero aquí existía ese tipo, ahora sí como ejemplo, existió ese tipo de otra religión, otras creencias más que nada, otras creencias, otras ideologías, antes de que nos trajeran el cristianismo, el catolicismo. Sí, entonces, México está destinado a ser una potencia mundial, por todo lo que tenemos, nada más que necesitamos combatir la corrupción, y creer que podemos, y dejarnos de chingar entre nosotros mismos, unirnos, porque eso a veces marca la diferencia. O si no, siempre vamos a estar así, siendo tercermudistas, tercermundistas, viniendo a otras empresas extranjeras a chingarnos nuestros recursos, y ellos siguen haciéndose ricos, y nosotros siendo esclavos por siempre, porque a nadie nos importó. A veces nos gana la ambición, y que nada más queremos ser nosotros, y no vemos a la demás gente. O sea, por ejemplo, un rico, por ejemplo, vamos a ponerlo, no quiero juzgarlo ni nada, pero digamos Slim, entró al top entre los más ricos, y hay un chingo de gente pobre, y él es rico gracias a esa gente pobre, porque hay gente que contrata su tel, su re-telcel, y todo ese rollo. Lo seguimos haciendo más rico, y él está en el top, y quiere regresar al país. Y el día que se muera, ¿qué va a pasar? Toda su familia se va a estar peleando esa riqueza, creando nada más, pues sí, rencillas familiares, preditos familiares, y no se va a llevar nada, se va a morir, ¿qué va a pasar? Sí, es un rico, al rato en 100 años ya nadie se acuerda de él. ¿Por qué? Porque en el pasado hubo ricos también. En la época de Jesús, en la época, si pones un poco más adelante, hubo gente muy rica, y a poco alguien se acuerda de ellos. ¿Por qué se acuerdan de Jesús y no de ellos? Porque él fue un puerteaguas. Entonces, el rico hoy en día, muchas veces, pues nada más quiere acumular riqueza, pero cuando te muera no te llevas nada. Yo preferiría quedar, digamos, en la historia alguien que generó un cambio, acumular riqueza, porque esa no me la voy a llevar. Y en el cambio, el otro sí se va a quedar un recuerdo. Mucha gente, por ejemplo, los líderes y eso, los presidentes, pues sí, o sea, te echas a la historia y todo eso, pero no hay así uno totalmente, porque no ha pasado nada grande, al menos aquí en México. Entonces, esa es la cuestión, que no vemos y venimos, dejamos que vengan otras personas, se lleven nuestros recursos y nosotros sigamos viviendo, pues, empleados, esclavos, por un sueldo. Entonces necesitamos cambiar eso, yo creo. Yo opino, yo por lo que vi y las revelaciones que hice, van a decir, ah, está loco, y la chinga se van a ir con todo, como he escrito, y van a querer probar que estoy equivocado, pues no me importa. Hay gente que sí va a creer, hay gente que no. Entonces, desde ahí parte todo. ¿En qué crees? ¿Crees que México puede ser potencia? O de plano estamos muy güeyes. Y yo propuesto eso porque yo lo veo y así es, y así debe de ser, y así va a ser, a menos que alguien diga lo contrario o pase lo contrario. Entonces, todo va con una cosa con otra. Por ejemplo, eso de esa visión que tuve de que caía bombas aquí en México, puede pasar en el futuro si no cambiamos. Si seguimos así, a lo mejor si seguimos igual, ese es el destino de México que el día de mañana que las grandes potencias se peleen con armas nucleares son algo más potente porque tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Anteriormente se peleaba con espadas y flechas y eso, después se inventó la pólvora y pasaron a las armas. Ahora, actualmente se tienen bombas nucleares, armas nucleares. Entonces, yo vi eso y lo escribí hace mucho tiempo. Así como vi que ganó López Obrador, vi eso. Entonces, y lo he puesto y lo he escrito de que tengo que entrar a la política porque así, así es la visión que vi y a veces me resisto yo mismo, es una lucha interna que tengo. Pero bueno, eso está para otros videos. Por lo pronto, les dejo eso de que veamos todo lo que tenemos, todos los recursos, estamos destinados, soy fiel creyente que estamos destinados a ser una potencia porque hace años cuando yo iba a la primaria, a la secundaria, no me acuerdo que China sí se tenía, se pensaba que posiblemente iba a ser potencia, no era algo así como hoy en día que ya casi es una realidad y como escribí el otro año qué futuro le espera al mundo cuando ellos estén en el poder, cuando ellos sean, por ejemplo, lo que ahorita muchos dicen, no, es que los gringos son intervencionistas y que no sé qué, hacen guerras y el día mañana digamos que lo tumban, vamos a suponer, tumban Estados Unidos, ya no es el mero chingón, ahora es China, pasan 100 años, 150 años, 200 años, 300 años, cómo va a ser China con el mundo, no lo sabemos va, pero más o menos tenemos una idea, yo al menos me doy una idea por lo que sucede actualmente, pero bueno, saludos y créansele eso, estamos destinados a ser una potencia por todo lo que tenemos, si no, cómo es que otros son potencias de otros países que no tienen tantos recursos, cruz, cruz,